Fíjense que se llevó a cabo la entrega de los premios Bravo, donde se reconoció la trayectoria del actor Gustavo Rojo y ahí platicamos con muchísimos famosos. Escuche de todo lo que nos enteramos. Melisa Barrera desmiente de esta manera los rumores en torno a la supuesta indisciplina mostrada por Leonardo García durante el proyecto televisivo en el que comparten créditos. A mí no me tocó eso, el aliento alcohólico a mí no me consta. Pues ya, cada quien habla como le fue en la feria, ¿verdad? ¿A ti te fue bien en la feria? A mí me fue muy bien, yo quedé muy contenta. Creo que ha sido, sí, creo que fue un escalón más en mi carrera. Asimismo, aprovechó la oportunidad para aclarar que no mantiene ningún romance con el actor. Mi romance está aquí. Llevo cuatro años ya con mi novio y no, ni al caso. Digo, obviamente, cuando salen ese tipo de rumores yo lo tomo como un cumplido porque eso significa que estamos haciendo un buen trabajo y que la gente quiere que lo que ve en pantalla traspase a la realidad y entonces eso para mí es un cumplido hacia mi trabajo como actriz. Pero no, definitivamente nunca hubo nada, solo fuimos compañeros de trabajo. La joven actriz asistió a la entrega de los Premios Bravo, evento en el que se reconoció la trayectoria artística del primer actor Gustavo Rojo, quien llegó acompañado por su hija, Ana Patricia Rojo. No solo es una carrera intachable de 75 años, ininterrumpidos, sino es un gran hombre, es un gran ser humano, el mejor de los padres, el mejor de los abuelos y yo creo que de eso se trata la vida. Yo creo que el verdadero éxito no solo es lograr el triunfo en lo profesional, sino también de una manera integral. Dentro de los planes de don Gustavo está el poder lanzar un libro autobiográfico. Alguien escribió ya una biografía en Alemania hace algunos años y tal vez haga una edición un poquito más actualizada, si todavía Dios me da vida. En tanto, Ana Patricia una vez más no quiso ahondar en su vida amorosa tras su reciente divorcio. Muy bien, gracias a Dios. ¿Contenta? Muy contenta, muy feliz, tengo unos padres maravillosos, tengo unas hijas lindas, tengo amigos, tengo mi carrera, tengo tantas cosas que darle gracias a Dios. ¿No hay galán por el momento? De momento no. ¿Te gustaría volver a enamorar conmigo? No. ¿De plano tan mal te fue? No quiero hablar de eso, pero te lo agradezco mucho. Informó Elizabeth Zoria. A nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!